The Binding of Isaac Repentance Vamos a darle caña, el día de hoy nos toca por supuesto que sí terminar los desbloqueos de Bethany El cual tiene que ir mismamente al Polaroid o bueno al recuadro, la catedral, el cofre normal Y también tenemos que hacerle Hoshi Delirio, ¿no? Entonces con esas cosas en mente vamos a ver qué tal nos va con esta maravillosa personaje que es increíble Así que sin más nada que decir muchachos, como siempre Les deseo a todos un maravilloso y excelente día, tarde o noche Si están teniendo un mal día espero sacarles una sonrisita De no ser así por favor de suscríbanse a mi canal, ya saben cómo es la situación Y si ingieren algún tipo de delicioso alimento por supuesto que sí muchachitos Les deseo a todos un maravilloso y exquisito provechito, ¿no? A ver, Bethany, ¿qué tenemos de especial con Bethany? Bueno muchachos, Bethany es un personaje de estadística base No tiene particularmente nada especial en términos de estadísticas Tampoco puede obtener corazones de alma, ¿no? Pero sus corazones de alma se convierten en cargas pasivas Eso es lo que quiere decir, un corazón de alma cuenta como dos cargas de cualquier ítem, ¿no? Ahí se ve a la izquierda debajo de las bombas y las llaves Que tenemos cuatro corazones de almas, el beso de la serpiente Ítem maravilloso para Bethany porque se transfieren a lo que sería llaves con el personaje Y es maravilloso muchachos Adicionalmente Bethany empieza con un libro que se llama, bueno, más que un libro Yo creo que es una pasiva, que se llama el libro de las virtudes El cual tiene la facultad de, ay, lastimosamente perdimos a uno de nuestros fueguitos ¡Wow! ¡Qué disparo! ¡Bullshot! le dicen Bullseye, más bien Ese librito lo que hace es que cada vez que lo usamos invocamos un fuego familiar Que hace daño de contacto y disparará junto a nosotros Adicionalmente a eso, si conseguimos algún otro ítem pasivo Los fuegos que invoca serán diferentes Y pues el libro de las virtudes como tal nunca se va, ¿no? Es una pasiva que siempre prevalece con nosotros Así que habiendo dicho todo eso, me cerciero que estemos grabando Eh, no, el aire está bien todavía, aún no hace frío Estamos con Super Lonchi Porque pienso, y pienso que necesitamos esa potencia el día de hoy Para terminar todos los desbloqueos de la buena Beth En este mismo día, ¿no? A ver, con mucho cuidado recibió el ataque nuestro fueguito Fatuo Hay que tener cuidado porque la fuerza de Bethany recae en que tanto fuego Fatuo somos capaces de recolectar, ¿no? También si conseguimos ítems de la calidad como... Batería de carro, 9 voltios, cualquier cosa de esa índole es maravilloso con ella, ¿no? Porque entre más cargas, más cositas de esas invocamos Otra cosa que tiene de especial Bethany es que ella, como no puede conseguir corazones rojos Eh, nunca pierde las probabilidades de lo que sería Sala del Ángel en este caso Y a ver, estamos recibiendo muchísimo daño y eso no me gusta, tío Así que por favor, Bethany, ponte pilas que nos vamos a morir en este ritmo A ver... ¿Qué ítems nos gustaría con Bethany? Hombre, la batería de carro como ya la mencioné Y quizás, quizás, el hábito de monja, Jumper Cables Eh, 9 voltios, la batería Eh, cualquier ítem de batería en general Y ya se nos murió Uy, casi A ver, muerte, muerte, Bumpy Bumpy, uno más Adiósito, gente A ver, y conseguimos un corazón negro Y la cena, que es un corazón más Bueno, no está mal, vamos a devolvernos un poco Eh, podríamos pincharnos Podríamos habernos pinchado más veces, de hecho De no ser que yo soy un poco torpe y recibí chorros 100.000 puntos de daño Pero bueno, tenemos un par de corazones regados en el mapa Uno aquí, otro aquí Son cuatro toques Vamos a darle cinco toques a este lugar Y veamos qué podemos conseguir, ¿no? Uy, de hecho conseguimos seis toques Eh, si se preguntan por qué La verdad es que no sé Porque ya nosotros fuimos a la sala de Stanley A Mega Stanley con este personaje Ah, claro Por bombas para petar la tienda Claramente, lo siento, Emma Lo sé, lo sé No te me alteres Mentira, hombre ¿Cómo crees? No, pero sí vamos a echar un vistazo a la tienda Ahora que tenemos bombas Bueno, la sala secreta Fijo, fijo Ha de estar aquí Vamos a ver qué tenemos Un cofre Con una jeringuilla rota Vale, la jeringuilla rota funciona igual que el hongo El hongo de Trinket Que, pues Nos puede dar ciertos chances De conseguir algo especial O puede que no A ver, entonces En este tiempo Nuestros tembloqueos restantes Con la buena Beb Son Hoshi Son Delirium Y es el Polor Y entonces Podemos tomárnoslo con calma Menos con Hoshi A ver, me quiero pinchar un poquito más Por favor, teletransportame Ay, no Me lo llevo Vale, gente Estamos Estamos graves Ciertamente Pero vamos a morir Probablemente La avaricia rompe el seco Sí, siempre Always A ver, explotemos acá Será super secreta Ay, era esta Me hubiese tocado la sala Los corazones rojos Y hubiera gritar felicidad Vale, conseguimos 13 moneditas Nos quedamos sin bombas Y pues poco más, ¿no? Yo creo que ¿Qué era lo siguiente que tocaba? Probabilidad de ítem De la sala del ángel O un corazón de alma Creo que era eso Si nos toca un corazón sagrado ¿Se imaginan la locura Que nos podría dar? A ver Cerramos los ojos Uh, bueno El mini delirio Vale Conseguimos un ítem Que Es un familiar aleatorio Nos podría matar Ciertamente Si toca el cerebro de Bob Y estamos muy cerca De un enemigo A la hora de dispararlo Pero En cuestiones normales El pequeño delirio Si se transforma En algo como Ese buen hombre El midboy número 4 Que justo estaba pensando en él Lo atraje con el poder de la mente Sería bastante maravilloso Muchachos A ver qué tal nos va, ¿no? A ver, a ver, a ver Tenemos una sala por acá Vámonos Mata todo Mata todo Porfa 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 No, el cerebro de Bob Lo dije Lo dije Bueno, ya se fue Ya se fue, ya se fue Calma Pinche cerebro de Bob Lo malo es que Como no podemos conseguir Muchachos corazones de alma Solamente nos curamos Con corazones rojos Así que hay que tener Mucho cuidado con todo Ah, tenemos el pequeño Brimi No me había fijado Adiós Ahora tenemos a Incubu Uh, Incubu Se ve bonito el Incubu De la Befani Se ve hermoso A ver, aquí está Con cuidado Que esa cosita Nos puede saltar en la cara Y nos va a hacer El lío filipino Ay ¿Por qué deja de cambiar, tío? Deja de saltar Vente, vente para acá Me da mucho miedo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Rápido, rápido Por favor Ya Quieto Vale, ya se murió con el veneno Conseguimos un fueguito Nos vamos a la derecha Eh, desafortunadamente No hemos conseguido nada A unas monedas Supongo que podría servir Bueno, muchachos Otra cosa que es particular De Befani Como se pueden estar fijando Algunos ahora mismo Eh, Befani consigue naturalmente Solo salas del ángel Ahí por eso tenemos un 100% Así que eso es increíble, ¿no? Para empezar con salas del ángel Es maravilloso A ver, ¿qué tenemos acá? Uh Salas de arcade Podríamos intentar curarnos ahí O nos las podemos seguir jugando Como lo estamos haciendo ahora Que eso es lo que vamos a hacer O puede que no A ver, vamos a jugar un poquillo Porque creo que nos va a hacer falta Al menos una bomba Bueno, me devolviste el dinero invertido Dame corazones Bombas Son las dos cosas que te pido No me des a Bob's Brain Sé que es un lío Pero bueno Una píldora Algo va mal Uy, sí Algo va mal con esta partida, gente A ver Dame algo interesante Dame el dólar El dólar también te lo aceptaría, ¿sabes? No sé cuáles son los chances De que le toque a uno el dólar Creo que 1% O 0.1 Todos los chances están escritos en la wiki Pero bueno No me los sé todos de golpe A ver Petemos este Joder Una píldora de nuevo Bueno Más lágrimas Está bien un Tears Up Pero lo que no está bien es Vale, por fin Gracias Gracias Prefiero gastarme la bomba ahí Que en la roca tintada Porque realmente la roca tintada Solo la petaríamos ahora mismo, muchachos Para conseguirles mal rock Porque como tal En términos de consumibles No los necesitamos aún Además de que vamos a tener Una buena generación de corazones O deberíamos haberla tenido Con lo que sería El beso de la serpiente Pero no está funcionando Como yo quiero Vale, se nos petó de nuevo El familiarcillo Tenemos el pequeño Hon Que nos va a ayudar Nos va a dar algo de apoyo Más corazones Aleluya Tenemos otra bomba Que creo que así La vamos a ir a emplear enseguida Tenemos la mosca inteligente Cuando recibimos daño Inflige daño Vale, no está mal Vamos a petar la roca tintada Ya que estamos Para no tener que devolvernos tanto Tenemos dos corazones Es que a mí me encanta jugarme la tía Es que yo no aprendo Ahí está Pequeño Chop No Chop ¿Por qué te transformaste? Vale Uh Hay otro ítem De la sala del ángel El protector fiel Vale ¿Y qué tenemos acá, gente? Ok Ok, ok También la sala secreta Es probable que esté aquí O bueno Hay probabilidad que esté En muchos lugares realmente Así que no me la voy a jugar Small Rod Justamente hablando De la chiquitina esta Vale Conseguimos bastante daño Y lágrimas Lo cual es fantástico, gente A ver A ver A ver A ver A ver Tenemos un protector Tenemos cosas interesantes Llaves no necesitamos Y Pues Bombas Quizás que sí Que sí, eh Las bombas me encantaría tenerlas A ver Hemos conseguido una calidad de ítem Bastante interesante El pequeño Hon Está actuando ahí Nos tocó El bebé seco No voy a entrar en la tienda No hay necesidad No veo No veo que podremos obtener A ver Con mucho cuidado No perdamos el protector Otra pinta es identificar Vale Más velocidad Y menos lágrimas Joder Pero me quitó un chingo de lágrimas Bueno No tanto Seguimos estando por encima Del promedio Pero aún así Hubiese preferido Que no fuese eso Vale Tenemos otro fueguiro Vamos a darle al jefe Muchachos Que es el buen Larry Uf Si Larry lo hubiera mordido El shock grande Fijo, fijo Ya hubiera muerto Adiós Adiós Ahora solo quedan Los gusanos residuales Es increíble Como este gusano Es más difícil Que el mismo jefe Bueno, que el mismo Larry Pero bueno A mi parecer Conseguimos una mejora de vida Aleluya La sala del ángel Ya la habíamos visitado No hay más nada Que podamos hacer Ahora mismo Así que nos vamos Muchachos Nos vamos Y esperemos que esto mejore Uy, me está volviendo Un poco el ojo derecho Creo que me va a quedar ciego Bueno, quién sabe A ver La musiquita está interesante Aunque saben Qué muchachos Yo la última vez me fijé Cuando estaba editando Los capítulos anteriores Que hay ciertos mapas En los cuales la música Se escucha muy baja Entonces no sé Si volverla a subir Un poco Y cuando vea Que la música Se ponga alocada Pues le bajo A ver qué tal Porque esta música Es muy sutil O sea, se escucha bastante bien Pero es porque yo tengo cascos Pero a ustedes Yo les reduzco El sonido de la música Para que no tenga Bueno, para que no Opaque mi voz Aunque en estos momentos Yo creo que sí va a ser Más que necesario Eso que les acabo de decir ¿No? A ver Ay, utilicé el fueguito Cuando no quería Bueno, no importa muchachos Cuidado con los cosos Estos negros Ha cambiado El robo baby Joder Salieron muchos de estos Estos son bastante molestos Más que los blancos A ver Con cuidado Murió otro Salió un blanco Otro blanco Salió el bebé este Que hace como un efecto de ¿Cómo explicarlo? Bueno, no sé cómo explicarlo realmente Una píldora sin identificar A ver Menos lágrimas Joder con las lágrimas El juego se enfrasca En quitarme lágrimas Me da lágrimas Para quitarmelas enseguida Y no he visto Que el beso de la serpiente Me dé el primer corazón de alma ¿Sabes? Eso es otra cosa Cuanto menos curiosa Pero bueno No nos vamos a quejar La musiquita está por cierto Bastante interesante Tiene un ritmo bastante Bueno Ustedes mismos lo definirán Es que la verdad Lo iba a decir Pero es que se me olvidó Como se dice en español Tío A ver Se nos puso el incu Con cuidado Vale Perfecto Tenemos otro jueguillo ¿Qué tenemos acá? Pequeño Brimi Pequeño Brimi Ayúdanos Pequeño Brimi Gracias Vale Fantástico Tomamos medio corazón Muchachos Hay gusanines acá Cuidado con BFF Ya sabemos que puede petarnos En la cara Adiós Ay por favor Vale Se convirtió en Chop Subimos Creo que el jefe Va a estar en esta dirección Exactamente hablando Lo va a hacer Vale Gracias Chop Y si esto es un gran servicio A tu sociedad ¿Cuál es esa sociedad Launchy? Pues la sociedad de Launch Pues ¿Cuál más? A ver Adiósito A ver Nos hace falta la celebrada Y no la estoy encontrando Tío A ver gusanines Con cuidado Con cuidado Vale Tomamos el tercer fuego Fatuo Aprovechemos que tengamos A Bob Frame Vamos a utilizarlo enseguida 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 dije Tío Pero ahora Gracias Bot Rain Siempre hace bastante daño Aunque es bastante Difícil de utilizar La verdad A ver Ahí le tiene que dar El efecto de miedo A pestilencia O puede que no Se murió Vale Otra sala del ángel Y el cubo de carne Que es mucho mejor Tenemos dos familiares Que nos rodean Uh Lágrimas El acto de construcción Claro que si lo deseo Nos da un corazón eterno Y un montonal de lágrimas Lo cual me pone Bastante contento Problemas ahora muchachos Que el corazón eterno Lo podríamos perder Y con Bethany Uno desea mantener La mayor vida roja Que se pueda Así que matemos Todo lo que se pueda De lejos De lejos Y lo que no Pues no Vale Uy 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 Vale Tenemos la tienda acá Lo cual es increíble Vale Falta este campeón Se va a morir Se murió No tenemos dinero Obviamente Puede que aquí Estara la sala secreta No sé Hay muchos lugares Donde podría estar La sala secreta A ver No quiero perder Fuegos fatuos Perdimos uno Pero bueno Eso es mejor Que perdamos A que perdamos El corazón eterno La verdad Aquí lo respomeamos Vale Hemos encontrado La tienda Sin embargo Donde se encuentra La sala obrada Una llave A ver Justo va a estar En los lugares Más remotos No justo acá Vale Eso está genial Vale Otro gusano Tío A ver Gracias Pero no gracias A ver Que tenemos En nuestra sala obrada Duele Cuando recibimos daño Genera nuestras lágrimas O sea Aumenta nuestras lágrimas No me gusta Para nada el ítem Pero supongo Que es lo que hay que tomar Vamos a ir a visitar la tienda Tenemos una bomba Que podríamos utilizar Estratégicamente En la máquina de donaciones A muy pesar de muchos Y yo creo que va a ser lo ideal Lo siento Necesitamos poder Con Befany Necesitamos mucho poder Con esta chica Y esto es una píldora De más lágrimas Uy Como me duele No tener esa última moneda Así que gente Yo creo que vamos a ir A la sala Que está aquí Sin explorar Puede que Spamemos una última moneda Para comprar la píldora De lágrimas De Tears Up Hay bastantes alas Cuidado con Bot's Rain Me estaba fijando En Bot's Rain Como no tienen idea Vale Lujuria Lujuria Me puede dar el virus Que me gustaría Para la Eso La velocidad Que había perdido Genial Ahora recuperamos La velocidad Que perdimos Por Experimental Pill Y vamos a comprar Además un Tears Up Lo cual es fantástico Muchachos Creo que esta sala Fue bastante fructífera Ahora mismo A ver Venga para acá Genialoso Muchachos Lástima que el tiempo Está corriendo bastante No estoy seguro Si conseguiremos Ir a Hoshi Si nos llegamos A llevar una Mama Mega Pues Puede que si lo hagamos ¿No? Pero Mama Mega ¿En qué momento Lo vamos a spamear? A ver Ese es el problema A ver Seguimos con la música Sutil ¿Qué tenemos acá? Uy Maldición del Tower Si tuviera inmunidad Las bombas Quizás sí Maldición del Tower No es del todo fatal Cuando tienes Las piezas indicadas Perfecto Medio corazón Del rojo Oh No 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 Bef 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 Cálmate Vale Medio corazón Y una sala Cofre de Ice A la cual voy a acceder Aunque no es lo mejor Mr. Dolly Ha valido la pena Por supuesto que sí Tenemos un montón de cargas Y casi casi que Matseamos nuestras lágrimas Faltó muy poquito Para hacerlo A ver ¿Qué tenemos hacia acá? Robo Baby Adiós estos gusanos Un par de bombas Ya sé dónde puede estar La sala secreta muchachos Así que luego lo intentaré Buah Robo Baby Maravilloso Ya sé dónde vamos a poder Intentarlo eh A ver Cuidado con el montón de pinchos Los recuerdo claramente Ah bueno Si sigamos bajando Ah ese no fue El Meat Boy Bueno no importa Ay nos faltan llaves A ver Explotamos acá Quizás pongamos una llave Precisamente Ah no Un corazón de hueso Si puedo tomar corazones de hueso Ok eso es interesante El Meat Boy Está haciendo de las suyas Vale Gracias Meat Boy Eres un maravilloso familiar A ver Que tenemos por acá Aquí está la sala Esto también tiene pinta Sala secreta Uy ahora si me confundí Hay varios potenciales lugares Muchos potenciales lugares Gente Blind to Damage Podría ser Pero no quiero ahora Prefiero Prefiero el Silver Dollar Para tener más tiendas Si tenemos más tiendas Más probabilidad Vamos a tener que comprar Una Mama Mega Claro que con la cantidad Tan nula de dinero Que estamos consiguiendo Puede que no sea cierto Pero Siempre está la esperanza ahí A ver La lentilla de Mama Muy buen ítem Para congelar a los enemigos Además proporciona Un poquito de rango Y ¿Desea algo más? No parece que no A ver Las salas están enormes Eso si es cierto A ver Con mucho cuidado Ahí está El congelamiento Del que les hablaba Robo Baby Está haciendo de las suyas Y tenemos La sala del jefe Justamente acá Lo cual es fascinante Proporcionamos Otro jueguito Y tenemos a Mega Fari Vale Ya lo tenemos A la mitad de la vida Muchachos Mucho cuidado Cuando haga su brinco Tenemos un ¿Vieron la protección Que tenemos? Un montón de fuego Fatui Un montón de cosas Compramos esto Suerte no Porque somos muy propensos A tener bastante daño Aunque bueno Vamos a utilizarlo Para lo que resta De mapa No sabemos Que podremos llegar A conseguir Con esos 10 de suerte Deberíamos tener Un spawn infinito Ya de lo que sería La congelación Pero parece que no es así ¡Ay! ¿No les dije? ¡Bots Rain! ¿En qué momento, tío? Y me quitaron velocidad ¡Bots Rain! Por eso es que no me gusta Pequeño Delirium ¡Ah, tío! ¿En qué momento Cambió a Bots Rain? Y tan rápido ¿Perdimos daño? No, perdimos lágrimas ¿Por qué perdimos la...? ¡Ah! Por It Hors Pedazo de Bots Rain Tan inútil ese ¡Ah! ¿Cómo detesto Delirium Por eso? Bueno, el pequeño Delirium Pero como todo en este juego Es aleatoriedad Yo también le agregué Un poquito de emoción ¿No? A ver, cuidado No quiero perder el corazón hueso Claramente Nadie quisiera Vale, Super Meat Boy Haz lo tuyo Haz lo tuyo Gracias Una bomba troll Pues no, haz lo tuyo Salabrada Vale Tenemos un campeón rarísimo ¡Gracias, tío! Yo no estaba viendo Ese campeón negro Les juro que no lo estaba viendo A ver qué tenemos acá Pilduras Identificar más lágrimas Al menos la matseamos Y más vida Genial Esa píldora es increíble Con Befany Es una maravilla de píldora Entre más full vida de roja Tengamos mucho ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo sabía! Bueno Si ya lo sabías ¿Para qué me invitamos? Mentira Bueno, si fijaron En alguna cosa interesante Muchachos Befany no pierde probabilidades Ah, bueno Es que no hemos recibido Ataque de nuestra vida roja Como tal Ahí está Ni un solo corazoncillo Y pura caca, ¿no? Una lástima, la verdad La música sigue sonando sutil, ¿eh? La conexión de anti-bird que está sonando esta vez Está bastante sutil A ver Con mucho cuidado Cuidado con los pozos alquitranescos Matémoslos Que eso pues Solamente proporciona dolor de cabeza Y molestias Sala enorme Con pequeños grits ¡Oh, yeah! Vale, se me había olvidado utilizar esto Adiós, Bot Brain Genial Tenemos una sala de desafío Que no podemos acceder Porque nos faltan corazones rojos A ver, a ver, a ver Rápido, 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 rápido Rápido, gracias Con corazón Con cuidado Con cuidado Vale 18 minutos Vale, Hoshi Vale, Hoshi Vale Vale Tener mucho cuidado Muchachos Que estas cosas nos envisten Cuando les da la gana Precisamente hablando Vale Tenemos de nuevo Un fuego fatuo Que nos puede ayudar En algún futuro Y Nos hemos conseguido Llave para la sala Sala orada Me estoy asustando Los consumibles están Careciendo bastante En esta partida Adiós Vale Otra sala enorme Tío What the fuck Que onda Ya está bueno Con las salas enormes Últimamente Todo parece que fuera Maldición XL Por la cantidad De salas Tan Tan enormes Que nos dan O sea Son como 20 salas No, como 20 No, no exageremos Como 4 o 5 salas Enormes Que nos dan por mapa O sea No es justo Ay, no No Wasbrain Lo sabía Me acababa Me acababa de fijar Que había cambiado Bot frame Estuvo cerca Cuido con el alquitrán Vale Burn penny El burn penny Es interesante Vale Solamente Estos dos Valen la pena Explotarlos Que son 10 monedas Ya podríamos Visitar a la tienda Por primera vez En el juego La verdad Diciendo yo Que las tiendas Son importantes Tengo un trinket Que me come a tiendas Y no podía No podía ir a las tiendas Que curioso es la vida ¿No? Vale Pero ahora el problema Son las llaves Tío Por favor Deme una llave A ver Esto tiene pinta Esa la super secreta También No me pregunten Por qué lo sé O puede que no También es muy probable Que me equivoque siempre O sea No es anormal eso A ver Con mucho cuidado Una llave Fantástico Vale Pequeño monstruos Fantástico Dos llaves Genial Justo lo que me recomendó El doctor Bueno Con esto Tenemos suficiente Para ir a la sala A ver Para ir a la tienda Esperemos que no se nos espame un grit Es muy probable que lo haga Pero esperemos que no pase ¿No? Igual tenemos bombas de sobras Para poder haber accedido Ahí ahora que lo pienso Un poco tonto de mi parte Pero bueno Creo que sí ¡Oh! El polifemo Polifemos Justo lo que me recomendó El doctor Madre mía El amor hermoso Justo lo que recomendó El doctor A ver ¿Qué tenemos acá arriba? Pues no Fíjate Ok Vale Ya ese no podemos hacer Lastimosamente Genial Pondré una bomba acá Solo por curiosidad Un montón de husk Vale muchachos Explotaremos también A este keeper Por medio corazón Ojo Ese medio corazón Tiene más significado Que ustedes pueden imaginar Muchachos Porque nos van a permitir Entrar en la sala de desafío ¿Y para qué quiero entrar En la sala de desafío? Ah la verdad no sé Masoquismo probablemente No por consumibles Obviamente Porque estamos muy mal De consumibles Eso hay que tenerlo Ay no Cofre de plata Los cofres de plata Sí pueden proporcionar Unos cosas interesantes Pero no tan interesantes Como las que me gustaría a mí Así que simplemente Ignoraremos ese desafío Muy a mi pesar Y bueno Hay una sala de pinchos También Eso es interesante Más no poder A ver Una bomba por dos bombas Hubiera sido genial Si lo hubiera pensado antes A ver E-horse 67 probabilidades Más del ángel Ok Cada vez que nos hacemos daño A ver muchachos Un cofre Con una píldora De más lágrimas Póneme el ítem Ay no Vale muchachos Acabamos de hacer Algo bastante temerario Y bueno Ustedes más que yo Lo saben Vamos a ver Qué resultado Tenemos de todo esto ¿No? Pues esto Qué más íbamos a tener Pues Adiós Una Stain Cell Vale muchachos Estamos a un toque Pero tenemos mucha protección A mi parecer A ver Se congeló Afortunadamente hablando Déjame Dispararme los maíces Muerte ya tío Y se murió Vale menos mal Conseguimos polifemo De otra manera Creo que no lo hubiéramos Conseguido Vale y tenemos Blood of the Martyr Que también es un ítem Maravilloso gente Vamos a darnos Las últimas pinchadas Pues ya que estamos Pinchándonos tantas veces ¿Por qué no? Al menos que valga la pena Haber hecho todo Ese trayecto Bombastrol Tenemos un ángel Adiós 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 ¿Para qué quiero un ángel yo? La verdad No sé Más a las del ángel Probablemente Y dame monedas Genial Exponeremos un montón De bombas Que nos pueden servir Un montón No sé cómo salieron Tantas bombas ahí Creo que fue por El Lucky Penny Cuando uno toma El Lucky Penny Bueno la verdad No sé qué pasó Pero tuvimos 11 bombas Y eso es maravilloso Eso es muy maravilloso Eso sí Estamos bien fregados En el tema de nuestra vida Pero esperemos Que en esta sala Supersecreta Que está aquí Consigamos vida Justo lo que me recomendó El Doctor Justo lo que me recomendó El Sagrado Doctor Así que bueno Sin más nada gente Nos vamos Lastimosamente Hoshi ya no es una opción En nuestro catálogo O bueno Puede que quizás sí ¿No? Tenemos mucho dinero Ahora que nos pinchamos Chorro Cientas mil veces Ay lo sabía Tío Perdimos probabilidades Que me dio Ah un corazón de alma Adiós Ya sabía yo Que iba a pasar algo Oye Y no hemos conseguido Ningún ítem O sea Cuando queremos conseguir Estos ítems Que nos reemplazan El ítem Que estamos usando El activo No salen Como es de irónica La vida Ay por favor Estamos muy cerca A morirnos Con la tontería Pero es que Nos están saliendo Unas salas Bastante injustas Por ejemplo En esta Nuestros disparos Era imposible Darle a los enemigos De manera cómoda No me hables En serio No me estás hablando En serio Matalo Vale Murió uno Es el monstruo disparador No va a ser más Nada que disparar Adiós Pero igual Así la tensión Estuvo Vale Tenemos 20 cosas De estas Vale Con mucho cuidado Gente Lo sabía Que iba a ser eso Entremos acá En la sala arcade Gracias Tío Bueno Eso también está bien Pero no es mi prioridad Pretty Fly Gracias Estamos full ¿Cómo se llama? Orbitales Vale una píldora Más vida Genial Eso no es genial A ver Píldora experimental Menos suerte Más lágrimas Ay un poco mal Porque ya estamos Con las lágrimas Capiadas Vale ¿Sabes qué? Voy a dejarte jugar contigo Un rato Voy a moverme A ver que podemos Encontrar en la tienda O puede que en la tienda No Pero en otro lado Gracias Láser de De bichito este Genial Otra píldora Big time play Salud completa Incomprensible Suerte Tuvimos ayer Vale Vale un montón Almas de dinero Genial Gente La partida Ha cambiado De aspecto Y eso me gusta Muchísimo Vamos a entrar En la sala Maldita Eh bueno Mosquita Supongo que está bien Nos pinchamos Un poquito acá ¿Por qué no? It hurts Eso duele Vale más dinero Hasta que me quede Como con cuatro corazones Voy a hacer esto ¿Por qué no estoy haciendo Muchachos? Porque quiero el blood bag El blood bag Sería bastante interesante O el IV bag El IV bag También es bastante bueno Vale Pero parece que no hay suerte Esta vez Tenemos 59 monedas A ver Tenemos 4.5 disparos Ojalá si se mantuviese Por siempre Si consideramos Rot Boron Probablemente si se hiciese Pero Como no tenemos Esa suerte ahorita A ver Vamos a explotar Esta cosa mejor Y ya Ya me cansó un poco Una lástima Pero bueno Vamos a movernos Con la pequeña Beth A ver que nos pasa Adiós 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 Wow Menos mal tenemos 200.000 orbitales Que nos están tapando La visión Me encantaría Con bastantes creces Adivinen qué Obtener el Jungher Así es El ítem característico De Maggi Jungher Con lo que tenemos ahora Debe ser una maravilla A ver Oh wow ¿Cómo me hizo daño? No me fijé Eso si no me fijé Y eso me parece Que lo hace más injusto Wow Cuidado 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 con este hombre Que se me aloca momentos Vale Ujajajajajajajaja Vale No puede ser tío Esa sala va a estar Complejísima Con mucho cuidado Con mucho cuidado La caca petrificada Un poco tarde La verdad A ver Gracias Incubu Y yo creo que Nuestro único camino Va a ser el de la tienda Pero por todo Por si acaso Vamos a explorar Primero si acá debajo Fueguito De estos No Aquí está el jefe Vean Vean como me equivoco Yo a menudo Y la posible Sera super secreta Va a estar aquí O del otro lado O de ningún lado Tío Pues A ver Estoy bastante Preocupado Estoy bastante Bastante Preocupado Especial en esta sala Vale Vale Ahora ¡Ay no jodas! Bueno No importa Yo creo que podemos Aún así Hacer bastantes cosas O sea Tenemos chorros Cientos mil monedas Tenemos estincel Y dos Tiendas Seguidas De basofia y media Claro Vale Bueno Con esto nos iremos Al jefe Sin más Una pena Pero Es lo que hay Vamos a poner una bomba acá Sala super secreta Con un cofre Que nos va a dar menos velocidad Y algo va mal Hombre No sé en qué nos puede servir Al algo va mal Nunca lo he utilizado como tal Como en un ataque Pero vamos a ponerlo Justo en el lugar Donde va Mamá a hacer su primera estampida ¿No? Tenemos a la pequeña El pequeño incubus Ahora tenemos al far baby O el bebé de los gases Y pues Vamos a ver qué pasa ¿No? Isaac Oh es la mamá invocadora Ah joder Isaac Ella invoca bastante Y también tiene la capacidad Inherente De fastidiarme la vida Vale Lo congelamos Monst contact Acabo de hacer una maravillosa Soporte ahí Cuidado Cuidado Isaac ¿Qué? No Con cuidado Con cuidado Joder Bueno Bueno No importa Gente No recibiremos Lo que queríamos Que era una sala De Stanley Pero nos vamos ¿Vale? Nos vamos Con la fe intacta En que vamos a conseguir ganar Porque ahora estoy preocupado Con la intención De que si vamos a ganar O no La tarjeta Del devil De diablo No hemos conseguido Un solo ítem Tío No hemos conseguido Un solo ítem Bueno en esta partida O sea Polifimo Nada más Pero hasta ahí Bastante Bastante fea La partida Menos vida Bueno tenemos bastante Te la puedes llevar Si quieres Adiosito Tomamos este corazón Muchachos Cuidado con los Boca abierta estos Bien molestos que son A ver Ábrete Césamo Adiós Uy Eres un campeón Dobla Ay no me jodas Dame eso Un doble corazón Ahí No Yo sabía Tío Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Y me voy a Me va a dar Bastante rabia Vale Con mucho cuidado Porque no fuimos A un camino Sin salida Vean que Partida tan Curiosamente Asquerosa Hemos tenido Hoy Vale Todo esto se va Ay se soltó En serio Que rápido Te soltaste Tío A ver Ponemos otro Fuego Fuatuo Tenemos la primera Tienda que nos puede Ayudar muchísimo Humble Y Bandoling Si yo me salgo Y entro ahora mismo Pero de Humble Y Bandoling No recuerdo Cual era Nos llevamos La caja De la Bastor La cual Podríamos usar Enseguida De hecho Maravilloso La señora Caja de Alabastor Y conseguimos Ahora Montón Chorro Cientos mil Millones De daño Vean porque Quería las tiendas Muchachos Oh Big time place Ahora si que si Bueno Pero no vamos A tener la corona Activa Porque nos falta Un millón De vida Me acabo de dar cuenta De eso Entonces no es tan Impresionante Pero tenemos ahora Una cosa eterna Una cosa eterna Que es bastante buena De hecho Vamos a utilizarlo Otra vez Para darnos más vida ¿Por qué no? Vaya Vaya Con el Intensazo Que nos tocó Ojalá Consiguiéramos La manera De curarnos Por completo Para activar La corona de luz Adiós A Loki Oye ¿Cómo me resiste Loki Con tanto daño Que tengo Ahora mismo? A ver Adiós El primero Y adiós El segundo Genial muchachos Conseguimos El corazón oscuro Que son nada más Que cargas Podemos intentar Buscar la sala Ultra secreta A ver si por lo menos Es la sala Ultra secreta De los corazones A ver que hay Precisamente Vale La partida Cambia de aspecto Bastante Bastante rápido No Si no está ahí Entonces está hacia debajo No No puede estar ahí Tampoco puede estar aquí Bueno No importa muchachos Con esto nos vamos Estamos bastante contentos Con las adquisiciones De la caja Alabastor La verdad Nunca le tenía fe A ese ítem Nunca nos ha dado nada bueno Cuando lo hemos utilizado En el pasado Vean como ha venido A cambiarnos La forma de pensar Lo cual es impresionante A ver Adiós Cuidado con las manotas A ver Las manotas Cuando van a caer Ahí hay una Cae otra Y vale Se soltó Se soltó Y se soltaron Humble y Bandoling Dándonos el doble de ítems Como siempre Aproporcionándonos La mejor comodidad En consumibles Por lo menos Doble corazón Se activa la corona de luz Ahora somos una máquina De destrucción masiva Deberíamos serlo tío Porque sobrevivieron A mis disparos Adiós Con el buen Bot Rain Tenemos otro Otro fueguito Fatuo eterno Vean Tienen forma de corazón Y son blancos Creo que su daño Es más grande Y hace como estilo De daño A ver Estas píldoras Sé que una de ellas Va a ser buena Vida Salud completa Oh si nena Ese nos lo llevamos Ese nos lo llevamos Y ese que es Menos vida No ese no Y este cual es Este creo que nunca Lo hemos tenido Píldoras identificar Infested Vale Nos llevamos la píldora Salud completa Muchachos Utilizamos esto Tenemos tres corazones Ah si tiene disparo Como estilo de Sacred Hero Teleerigido Y con un poquito Más de daño Genial Y me imagino Que tendrán un poco Más de resistencia Por lo menos Quien sabe Listo muchachos Listo muchachos Llegamos al jefe Aún así nos toca Ir a buscar Claramente Lo que sería A ver Con cuidado A ver Adiósito Dijo Monchito Genial Hemos perdido Muchos corazosos De estos De estos De estos Pero que no Panda Icónico Vale Tenemos portal A Delirio Y una sala De Stanley Vale Uy No Portal A Delirio Muchachos Creo que Tenemos que aguantarnos El portal De Delirio Muy a mi pesar Si se preguntan Por qué Bueno Es muy simple No estamos tan chetos Y puede que perdamos Entonces prefiero Ir a la sala Del ángel A seguir haciendo Desbloqueos Desbloquear Más ítems Que nos puedan funcionar Y ya luego Vemos que pasa A ver Con cuidado Con todos estos Nos está ayudando Muchísimo El Super Meat Boy Lo cual es increíble Y adiósito Un par de corazones Vale Adiós Sala Arcade También la tenemos acá Si toca una sala De donaciones Pues hasta me dan ganas De jugar con ella Y si se preguntan Por qué Bueno Tenemos la píldora Salud completa Muchachos Y además Podemos generar Un montón de dinero Y no solamente dinero Sino que también Podemos generar El Blood Bueno No tuvimos suerte Vamos a jugar Con estas cositas Que nos generan Unos cuantos ítems Igual a partir de aquí Ya el dinero Va a ser un poco inútil Porque no tenemos Hoshi No tenemos más cosas A ver Que tal nos va Una llave Me gustan las llaves Vale Esto ya explotó Vale Utilizamos esto Vale Mucho cuidado Corazones Y por favor Ay no me des Corazones de alma Bueno Que más Lo uso Tenemos puros Corazones blanquitos Que maravilloso Una vez Fanito de angelical Como no Angelical hasta el final De hecho Vale Gracias por la cura Ya creo que estamos bien Pero si me das Escatole Te lo acepto Oh llaves Tío Las llaves también Son increíbles Genial ¿Por qué llaves Muchachos? Bueno Es bastante sencillo Vamos a llegar Después a la zona del cofre Volvimos a activar Nuestra corona azul Y sabes que Muchoñequita Meditas muchas cosas Tienes una cara muy mona Pero yo creo que Ya es hora de destruirte Vale Volvemos a tener Chorro Cientos mil disparos Bueno Más bien poder Vean que locura Esta partida Se va a llamar Los diamantes De la salvación Bueno No creo que es muy largo Diamante Ah Quien sabe Algo con diamantes Lo haré Porque la corona de luz Siempre es impresionante Adiós No puede ser Tío Menos mal Tenemos chorros Cientas mil cosas Rodeándonos Por un momento Pensé Por un momento Creí más bien Que nos iban a dar Y pues Adiósito Wow Los disparos De Sacred Heart Que tienen las cosas Estas Está impresionante Y otra salud Completa Lástima no poder Llevarnos dos De esas Con dos runas De salud Completa Bueno Hasta creo que Podríamos hacer Delirium Creo Creo que Podríamos Dos runas De salud Completa Uy Es tentador La idea Es tentadora Wow Que lagazo Me acabo de dar A ver A ver A ver Despierta 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 Gracias Dos runas De salud Completa Bueno Ya veremos Que pasa En el camino Nos daremos cuenta Aquí va a estar La tienda Justo en la No Todavía no Wow Que loco A ver Con mucho cuidado Con mucho cuidado Aprovechamos El poder De nuestro Fuego Fatus El cual Es increíble Me encantaría Haber comprado BFF Con BFF Esos Fuego Fatus Serían Yo diría Que indestructibles Volvemos A utilizar Esto Subimos Adiós Gusanos Lo sabía Perdimos Un Fuego Fatuo Probablemente De los azules Porque aún tenemos Lengua de Judas Reduce los precios De los pactos En corazones rojos No estoy seguro A ver Guerra Ira Más bien Bueno Ya no me sirve Del todo Lo que sería La 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 Bueno Lástima que no me diste Mr. Boom Lo hubiera incluso tomado ¿Sabes? Y ¿Dónde está la sala secreta Ahora mismo? No tengo la más remota idea Hay un montón de cosas En el mapa O sea Este mapa está demasiado enorme O sea Es que las cosas aquí Parecen xl Toda la vida Por fin A ver sal Sal ya Tío A ver Lo siento por el grito Muchachos Pero es que me fastidia Ese enemigo La naturaleza De los enemigos Que se ocultan Como ese O husk Los detesto Los detesto Con todo el corazón Pero bueno Jamás no puedo Erma pie A ver ¿Será que ya puedes salir? No Ahora si saliste Cabrón Uno menos Dos menos Vale Vamos a ver Que tenemos En la tienda El jabón Que bueno La barra de borrar Plácivo Uy Plácivo Gente Plácivo De salud Completa Plácivo De salud Completa Tío Que no dispara Bueno si dispara Pero no se que hace Nos compramos la batería Para tenerla lista Para después Bueno gente Con Plácivo Tendríamos muchas cargas De salud Completa Yo creo que si nos podemos Ir a por delirio Aprovechando la fortaleza Que tenemos ahora mismo Ya después En la próxima Iremos a lo que sería La catedral La catedral No es tan difícil Vale Me han convencido En el camino Wow Que increíble Plácivo Nunca me había puesto Tan contento De recibir un ítem Un ítem de píldoras Además Vaya tela tío A ver Nos vamos Ay Como se verá Ay no se ve Pero me da un poco Curiosidad saber Como se vería El fuego fatuo De Arky Si si Sé que Sé que no va a ser La situación Pero Sería bastante interesante ¿No creen? Vale Estamos en el void El void siempre tiene Un sonido bastante fuerte Creo yo Así que creo que Quizá Quizá Gente Mi gente Terminemos bajando el volumen Si vamos a hacerlo Acá si le bajo un poco El volumen Porque ya la música Es más notable Y es más cómodo Para ustedes De esa manera A ver Plácivo Salud completa Vaya locura De combinación Nos tocó Pero de la buena locurita Adiós Bueno Ahora también me gustaría Ay con cuidado Otro ítem Quizá Otro ítem No Eso se llama Trinket Otro trinket Wow Fildor experimental ¿De dónde salió eso? Creo que uno de los fuegos fatuos Al romperse Me dio eso ¿Será el fuego fatuos El corazón eterno? Hay uno que se está poniendo Más chiquitito Debe ser porque Está a punto de acabarse Probablemente sea eso Vale gente Nos movemos hacia acá Uy con cuidado Con cuidado Ese estaba multicolor Por alguna razón El carruaje Muy buena Muy buena carta Pero no nos sirve ahorita Adiós 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 Ok Con mucho cuidado A ver A ver Ya chau Muerte tío Ya Ya calma Ni que fueras Una sala de voz Vamos a utilizar esto Para seguir generando Fueguitos No porque nos Ah no Ya no podemos generar Más fueguitos Váyatela No porque nos hiciese Falta realmente Ahora si nos Hacen falta Fueguitos A ver Adiós Adiós Esto es un cofre Ace of Hearts Vale Nos pueden aparecer Más tarjetas Puede que nos sacan Algunos muy interesantes Muchachos realmente Vale Ojalá Consigamos también Corazones de alma Me acabo de dar cuenta Que con los corazones De almas Que tenemos actualmente No seríamos capaces Ni siquiera De utilizar Una vez El ítem Eso puede ser Bastante malo A ver Void 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 Adiós Void Ahora si lo podemos usar Vale Adiós Esta música Está bastante interesante Es como una mezcla De diferentes músicas De diferentes juegos Vale Genial Genial Vámonos a la derecha Un portal Que debe morir Enseguida El diablo No Todavía no Es interesante La tarjeta Pero todavía no Adiós Adiós Los enamorados Este por otro lado Nos puede servir Mucho luego Los dejamos aquí Espomeados De lovers Vale Se murió todo Gracias a nuestro daño Inmenso La verdad Con cuidadito No Vale Utilizamos el poder De los fueguitos Fue a tus muchachos Lo cual es genial 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 Para ver Ese mapa Sin que nos hagamos Daño a nosotros mismos Tenemos un bicho De carta de muerte Una llave extra A ver Hombre Necesito ya El primer jefe Ya quiero empezar A chetarme un poquito Más con algunos ítems Vale Una llave doble Se imaginan 4.5 voltios Ajá Y eso sería Una locura inmensa Oye Este me está trayendo Me estaba trayendo Y otra salud completa Vale Entremos el primer jefe El cual es Loki Desafortunadamente No me vas a durar mucho Bueno Desafortunadamente Para ti más bien No para mí Adiós Tenemos un ojo de vidrio Y cuando nos da daño Y un poco de suerte No está mal Dejamos de tener suerte negativa Tenemos otra sala De jefe Lo cual es increíble Adiós Una carta de sumo sacerdote Genial Son cartas para nosotros Muchachos Bueno Cargas No cartas Joder Que no sé hablar A ver Adiós Número 2 No Es bueno Pero no quiero estar Preocupándome Cada rato Por el tema De las bombas Ok Me hice daño Tenemos corazones Regados por el mapa Sí Pero Me da perza Buscarlos ahorita En el camino Saldrán más Supongo Adiós Ok No sé qué pasó ahí De la nada Desaparecieron todos Con cuidado Con los pisotones Oye Ya no me Ah sí Sí me está marcando Pero es muy rápido Iba a decir Que ya no me está marcando Dónde van a caer Los pisotones Otra vez Me rompió otro Una te hace grande Creces No te afecta La hitbox Más cargas Una runa Otra sala de jefe Cuidado con estos bichitos Los detesto Una vez me mataron Me mataron Con el buen Forgotten Utilicemos la salud Completa Solamente para Para tener Ya empezar a cargar La siguiente Guau Cómo me asusta Cuando Delirion Hace eso Bueno no importa A ver Con mucho cuidado Guau No puede ser tío O sea Pero qué me estás contando Ya muerte A ver Uh El libro de los muertos Despertamos a Bonis Y tenemos un fuego Fatum En forma de calaverita Qué bonito Es negro Y bota un huesito Bota un huesito Es que interesante Vale Seguimos teniendo Un montón de cargas Para lo que sería La píldora Lo cual es Increíblemente interesante Adiós a todos Pequeños Bonis Ayúdenme Gracias Adiós 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 Uy Cómo esquivó el BFF Cómo esquivó el BFF Vale Tenemos más cargas Lo cual es increíble Los corazones negros Deberían proporcionarle Más que una sola carga A Befani No sé Algo diferente Aquí tenemos la pelea Contra Delirion No entraremos aún Vamos a intentar Chetarnos un poquito más Como por ejemplo Con este jefe Y ya después de eso Si entramos Son como 7 jefes Corazón de mamá Un poco curioso Que me haya salido este jefe Bueno creo que siempre sale Realmente Ay no me vayas a salir Por allá tío O sea me sale En la otra punta del mapa Me acabo de hacer daño Vaya tela Ahora sí que Si me va a tocar Ir a buscar vida Adiós mamá Ay no puede ser Me hiciste dos toques Justo lo que me recomendó El doctor eh Justo lo que me recomendó El doctor Con eso Y la cantidad de daño Que estamos haciendo El problema Se ha solucionado Increíblemente eh A ver Genial chicos Genial 4.5 voltios Vaya maravilla El amor hermoso Primera carga Con mucho cuidado Muchachos Con mucho cuidado Ay en serio No le estamos haciendo daño Oye tenemos 20 de daño No le estamos haciendo casi daño Guau un corazón eterno Vale Ay no Ay no Ay no Acá acá Ojalá me dé Suficientes cargas Para cargar enseguida El plasivo Genial Salud completa De vuelta Vamos a seguir dándole Un poquito de daño El buen Isaac El buen Isaac Se nos murió ¿Qué ítem me proporcionas Bombas de caca? Vale gente Tenemos la fe intacta Plasivo Salud completa Y nos fuimos A darle caña A darle caña Al buen delirio Oh porque ya se puso rojo ¿Por qué tan rápido? Guau Vale gente Seguimos cargando nuestro plasivo Tenemos una píldora Se identificada En estas alturas Guau Vale Con mucho cuidado Con delirion Que está en forma Loki Ya casi conseguimos Nuestra primera carga full Tenemos medio corazón de alma Que también nos va a ayudar bastante Isaac Isaac Adiós Estos gusanitos Bueno No son gusanos Son los ¿Cómo se llama este hombre? Se me olvidó Jerry Ferry No me acuerdo A ver muchachos Ya tenemos nuestra primera carga De plasivo de vuelta Esta pelea ya está ganada Literalmente Perdimos un poco de daño Bueno Es lo que hay No nos vamos a alterar Tampoco por eso Creo que se me desapareció Una píldora No aquí está Vale Con mucho cuidado Vamos a darle más Al Overserque Realmente Nada nos impide hacerlo A ver Vamos a darle ¿Por qué algo de cerca Muchachos? Bueno Es que Básicamente Ahora tenemos Como 60 corazones de vida 60 corazones de vida Lonchi Si 60 corazones de vida A ver Ahora utilizamos Nuestro primer plasivo Ahí se dieron cuenta Entre más Ithurt Nos pegue Vean Ya tenemos casi Las lágrimas Matseadas Y eso que vamos Con lo que sería El buen El buen item este Aunque se nos está Enloqueciendo más El jefe este Pero bueno No nos va a representar Muchos problemas Realmente Aunque por ir tan confiados Podríamos perder Vean todo el daño Que nos está haciendo De manera continua Corazón de mamá Por favor Muérete ya tío Dale Vamos a cargar Plasivo de vuelta Ahí no me está dando De alguna manera ¿Lol? ¿Por qué o qué? Vale Plasivo de vuelta Más lágrimas Vean Tenemos El cap de lágrimas Super roto Con el buen Wow Con el buen Duele O sea Literalmente duele Plasivo Salud completa Befany Es una locura ¿Eh? Podríamos llegar A tener Creo que Lágrimas infinitas Así Y más con 4.5 voltios ¿Eh? Vale muchachos Nos vamos Hemos desbloqueado La estrella Befany Que es una Muy buena Muy buena cosa Porque bueno Ojalá nos llegue a tocar Algún día en la sala Del ángel Y vaya Vaya el bloqueo Más inesperado De Delirio Con la buena Befany ¿No? Entonces gente Nos queda el último capítulo De la semana Creo Y ya con eso Tendremos lo que sería El intento de hacer El Hoshi Y por último La buena catedral ¿No? Así que bueno Espero que hayan disfrutado El video tanto como yo Lo haré grabarlo Así que dejen un gran me gusta Suscríbanse Si no están suscritos Compartan con sus amigos Y ya saben que siempre Que juegue Super Lonchi Ganamos No, no como creen Hasta luego Bye bye No, no como creen